Música La mañana importante para nosotros recibimos la visita del ministro de de turismo, también de comercio y otras cosas, pero desde la perspectiva nuestra el ministro de turismo, que además es un ministro de aquí, que también es importante. Vamos a aprovechar la mañana, estamos aprovechando la mañana, hemos tenido una primera parte para visitar algunas cosas sobre las que queremos avanzar y proyectar y después cualquier tiempo es bueno para hablar de turismo, para defender el turismo, de los riesgos a los que estamos sometidos y para avanzar en la actividad económica que nos mantiene y que nos coloca en la vida, digamos. Vamos a tener un encuentro también después con los empresarios para establecer una comunicación fluida también con el sector, como hemos mantenido por otro lado siempre con un ministro que es de aquí, que conoce esta forma de hacer turismo y que de alguna manera el hecho de que haya sido nombrado subraya también la importancia turística de Tenerife y de Canarias. Y por lo tanto yo agradecer la presencia del ministro y el hecho de estar predispuesto también a esta comunicación. No cabe duda que estamos en un proceso electoral también y de alguna manera el diseño del futuro depende mucho de lo que hablemos ahora y de lo que hagamos ahora. Y creo que es importante también que tengamos claro, que tengamos claro que no está más presente en Madrid ni tiene más poder el que grita más y el que está más en los medios, sino el que está mejor colocado, el que tiene capacidad de decisión y el que tiene el horizonte para poder resolver los problemas allí donde hay que resolverlo, que es donde se toman las decisiones. Cuentar con el ministro es en privilegio, y si es un ministro de turismo es muchísimo mejor. Y por lo tanto este es un poco el horizonte en el que estamos desarrollando la actividad de esta mañana, la actividad a caballo entre la promoción de lo que supone el momento que estamos viviendo, la de campaña electoral, y también de comunicación con la institución, con el ministerio y con el ministro de nuestro importantísimo sector y de alguna manera los desafíos que tenemos que afrontar en los próximos meses y en los próximos años, desde la perspectiva también de un gobierno que ha sabido recluir en las situaciones críticas que hemos vivido en los últimos tiempos, que ha sabido responder y que gracias a eso estamos hoy donde estamos en un momento turístico de primerísimo nivel, como lo estamos en un momento también, económicamente y desde el punto de vista del empleo y del paro, pues bueno, estupendísimo, estupendo. Tendrá medida por el minic, por el minic, por el turismo y eso hay que subrayarlo y mantenerlo también, si es el turismo que de alguna manera está, pues en su amor también, ese crecimiento económico, esos mejores datos de empleo y de empleo, y creo que es más claro y muy importante. Efectivamente, como bien comentaba el alcalde, hemos realizado una primera visita de carácter institucional, valorando proyectos de presente y de futuro para el municipio de Adeje, para el sur de Tenerife, para la isla de Tenerife, y ahora vamos a celebrar un encuentro con todo el tejido empresarial turístico de la isla de Tenerife, para poner en valor también, no solo la gestión desarrollada, sino los grandes desafíos que tenemos en los próximos meses, años. En un día, en el de hoy, que va a estar muy marcado por el debate electoral, entre el presidente del gobierno y el presidente del Partido Popular, principal partido de la oposición en España, y donde vamos a contestar dos modelos. Modelo que ha gestionado España estos últimos cinco años, que a pesar de las dificultades en el ámbito de la pandemia y ahora en el conflicto bélico de Ucrania, crecemos cuatro veces por encima de la media de la Unión Europea, estamos a la cola en inflación, estamos creciendo en materia de empleo a pasos de gigante, y también en la industria turística, además cada vez mejor y más calidad en el empleo turístico, es un desafío importante que tenemos por delante. Por lo tanto, de vital importancia al turismo, dentro del marco de la gestión de lo público, creemos que juegue un papel también muy importante en Europa, dentro de la presidencia europea. Precisamente el lunes de la semana pasada, hace siete días, celebrábamos a cumbre con los comisarios europeos y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, donde cicábamos el turismo como uno de los puntos vertebradores del próximo, de este semestre europeo ya, de este segundo semestre del 2023, y que va a nacer de esta nueva dinámica de gestión y iniciativas para regular los grandes desafíos que tenemos en la industria, en materia de conectividad, en materia de vivienda, en materia de proyección también del marco de la Unión Europea, de relaciones con países que crecen mucho, como Estados Unidos, más de un 60% el mercado de Estados Unidos, mercado turístico, emisor, y en eso estamos, demostrando y trasladando a la ciudadanía el proyecto que tenemos de país. ¿Por qué tenemos proyectos de país? Y el proyecto de país pivota sobre un liderazgo, y el liderazgo del presidente del Gobierno de Europa ha sido indiscutible e incuestionable, que hoy nos está permitiendo seguir creciendo, saliendo de un bloqueo económico, de un shock, a paso gigante, por encima de las grandes potencias europeas. Y hoy queremos aquí, de manera concreta, pues trasladar, en el marco del esfuerzo que hemos hecho, con los planes de sostenibilidad turística del Gobierno de España, con comunidades autónomas y ayuntamientos, y el nuevo impulso que le damos directamente al sector, en la adenda de los fondos europeos, más de mil millones de euros para el sector turístico, para la modernización, digitalización, sostenibilidad, y que las infraestructuras turísticas sigan avanzando directamente con la iniciativa privada. Y termino con el nuevo marco que queremos establecer, de colaboración público-privada, desde el Gobierno de España, tomando decisiones de la mano del sector privado, dando pasos gigantes dentro de este proceso de modernización, y estar a la vanguardia en la gestión de la política turística, público-privada, también en Europa. España es una potencia indiscutible, el país más competitivo del mundo como destino turístico. Canarias está también, evidentemente, a la vanguardia como destino turístico, y queremos seguir potenciándolo. Y para eso, una industria, un tejido empresarial que ha estado a la altura. Es cierto que hemos puesto instrumentos como los ERTE, créditos, para salir de esta situación, pero sin la madurez y la fortaleza del tejido empresarial no hubiese sido posible. Por lo tanto, vamos a intercambiar impresiones y también a tomar nota de las reivindicaciones y demandas del sector. Bueno, nos juzgamos continuar en una senda de crecimiento y desarrollo, donde no estén en duda los pilares básicos de nuestro estado del bienestar, nuestro estado de las autonomías, seguimos confiando en los gobiernos autonómicos y locales. Creo que esto es fundamental, evidentemente, seguir en la línea de protección de los más vulnerables, defendiendo, entre otras, las políticas que defienden y que luchan contra una lacra, como es la violencia machista, por ejemplo, o en el ámbito educativo el modelo de éxito que nos ha llevado a ser un país pionero. Hoy, por el contrario, encontramos formaciones políticas que no creen en el estado de la autonomía, que entienden que debemos fijar un pin parental en el ámbito educativo para nuestros pequeños, o sencillamente que no hay que establecer políticas públicas de defensa de los derechos de las mujeres. Esto no se debe cuestionar. Vivimos, lamentablemente, desafíos muy grandes en nuestra sociedad. Las administraciones públicas, el gobierno de España tiene que estar al frente liderando y contrarrestar esos desafíos. No podemos entrar en debates que ya están superados, no podemos volver al pasado. Por eso el Partido Socialista sale con ganas de defender la democracia, nuestra democracia, nuestros pilares constitucionales y nuestros pilares democráticos.